bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar chuletas de puerco al horno aquí tenemos ya las chuletas de puerco vamos a sazonarlas con sal y pimienta también vamos a necesitar un chile pasilla tres chiles guajillo un poquito pico de pájaro un tomate dos tomatillos ajo y cebolla ya que estén listos amigos vamos a licuarlos y se los vamos a agregar aquí a las chuletas una comida amigos muy fácil de preparar y riquísima aquí ya estamos juntando muy bien la salsita queremos que queden muy bien este sazonadas también le vamos a poner para que le den más sabor unas cebollas y a mí me encanta amigos cuando preparo estas chuletas ponerle aceituna vamos a tapar con papel aluminio y le vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por unos 45 minutos y en lo que están nuestras chuletas yo preparé aquí una ensalada fría unas calabacitas asadas con mantequilla y también amigos preparamos pan con ajo aquí vamos a revisar miren ya están listas nuestras chuletas se les antoja amigos deliciosas llegó el momento de disfrutarlas y aquí ya estoy sirviéndolas y así amigos es como quedó nuestra deliciosa comida este fue el vídeo del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir conmigo conmigo